Las manos de Felipe Soy latino, sandino, y soy argentino Soy latino, americano, como todos taiticanos Ojalá los franches, salvo a los negros No va a caer como si fuera un regreso de la raza Soy una raza jodida para estar con una plaza de carazas Que saluda a un siberiano En invierno vaya y pase la rica Soy latino, soy latino, soy latino, soy latino Soy latino, soy latino, soy latino, soy latino Soy latino, soy latino, soy latino, soy latino Soy latino, americano, como todos taiticanos Soy latino, soy latino, soy latino No voy a los santos, salvo a los negros, no tomo pena como si fuera un dejezco. Soy una rata, soy una rata, corrida para atrás, soy una prata nicarazas. Soy un ca, un siberiano, en el invierno va a ser patrera, regalo en el verano. Soy un rata, un patarata, soy un rata, un patarata, soy un rata, un patarata, un patarata, un patarata, soy un rata, un patarata. Soy un rata, un patarata, soy un rata, soñar a los negros, no tomo pena como si fuera un rata.